¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-sentido Obtura pre-sentido Obtura pre-sentido Y más adelante en el show, ¿qué nos vas a cantar? Una miradita Una miradita Es lo que quiero de ti Vaya que me vas a cantar Un momento, un momento ¿Cómo es que se titula la canción? Una miradita Sí, una miradita ¿Y es lo que quiero de ti? ¿Eso fue fuera del libreto? No, eso es lo que dice también Ah, está bueno, está bueno porque me puse nervioso inmediatamente ¿Y qué edad tú tienes? 17 años Ay, Dios mío, pero si estamos bajo del horario de protección al menor ¡Qué rico! Y ya a los 17 años todo el mundo le canta al periquito a mí Sí Es que me encanta ese perico ¿En serio? A mí los pajaritos, qué bárbaro ¿Sabe hablar? Sí ¿Sí? ¿Qué dice? Se mueve y todo Ay, Dios mío, es como el mío, pero el mío se mueve porque está agonizando Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, no, 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 te digo, el pájaro, yo trato de darle electroshock, pero nada Dime una cosa, entonces, ¿se llama cómo la canción? Eh, ¿la segunda? La que vas a cantar más adelante La miradita La miradita, está bueno ¿Y de quién son las inspiraciones de las canciones aquí? Bueno, la primera que canta ahorita el perico es de Jim González Este, un muchacho que no le gustan los pajaritos ¿Y cómo? ¿No? No ¿Y cómo, 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 cómo hace? Es que el pajarito ese murió ¿Ah, sí? Sí Ah, él es como el amigo mío que tenía problemas con el pingüino A ver cómo está No, que no podía ver Batman porque tenía problemas con el pingüino Ah, ok Lo de él era gatúbela todo el tiempo y le hacía ¡Chau, chau! Y le de él, le de él Cuídate que te hincó con una pestaña Él decía siempre la misma cosa Ok Y tampoco tenía pajarito No tenía Pero de todas formas, estamos con Adriana Galán Y tú entonces, más adelante en el programa, nos vas a cantar Una miradita Una miradita Nosotros, vámonos a comerciales Nos quedamos con Adriana Galán en el estudio Y ustedes regresan enseguida a oscuras pero encendidos 17 años Bueno, ya llegaste hasta aquí Así que solo falta que le des like al video Que te suscribas a nuestro canal O que mires en la descripción Y así entramos en contacto a través de todas las redes sociales Te estoy esperando